Este es un informe especial. En unos minutos estaremos ampliando sobre estos dos asesinatos registrados en diferentes sectores del país. Y ahora, Oscar López también nos habla de un accidente que se ha registrado en Tocóa. Cuatro vehículos han colisionado, Oscar. Gracias compañeros. Nos ubicamos en el municipio de Tocóa. Hace pocos minutos varios vehículos han participado en un accidente múltiple. Donde dos unidades de taxi, el tercer vehículo participando en una Forescape y también una motocicleta que se encontraba parqueada en estos momentos, pues han colisionado, ¿verdad? No sabemos qué fue lo que ocurrió, pero vamos a ver si nos pueden decir la gente que está acá en cercanías, ya que han manifestado de que la Forescape venía de norte a sur. Y al momento de poder circular, no se percató, no hizo el alto, avanzó de un solo, por lo que colisionó primero con el taxi número 347 y seguido de ello, pues colisionó con el taxi 338 y posteriormente con una motocicleta que se encontraba parqueada. Este hecho noticioso ocurre en estos momentos acá en la carretera, exactamente en el centro de la ciudad de Tocóa, Colón. A esta hora ya están llegando los elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para poder definir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a desarrollar y a qué acuerdo estarían llegando en estos momentos. Afortunadamente, solo se registran daños materiales, ninguna persona salió herida producto de esta cuádruple colisión, si se puede decir así, o de este accidente de tránsito que se está desarrollando a esta hora de la tarde en el municipio de Tocóa, Colón. Como noticia positiva, pues ninguna persona salió herida, solamente el susto y los daños materiales. Esto ocurre en el centro de la ciudad de Tocóa, precisamente en una intercepción muy utilizada y también recordar que a esta hora, pues es la hora pico. No hay mucha paciencia por parte de los conductores y suele suceder este tipo de circunstancias, pues por lo que llamamos a la paciencia de la cordura a los conductores que tengan la precaución correspondiente. Con la cámara de Mario Cruz, Oscar López, yo retorno al set principal.